. Lo más normal si te caes ahí es que te mueras. Pasó dos días enteros bebiendo agua del río durante todos estos días, convenciéndose poco a poco de que era su momento. Lo peor de todo es que en esa zona donde cayó no hay forma de salir y además no hay cobertura de teléfono. Si te caes ahí, estás perdido. El río Monachil baja desde Sierra Nevada y en un principio fue una zona de alta montaña. Pasa por un barranco en la que las paredes son de roca y tierra sueltas, con bastante pendiente. Es una zona escarpada y es una zona de senderillo. Un montañero nómada que prácticamente da todas sus pertenencias a la mochila y que va durmiendo cada día en la zona de la montaña, subió hacia el río Monachil hacia arriba y al llegar a la altura de la central de La Vega se despistó y cogió un sender equivocado. Eso al final va por una ladera muy expuesta, que al principio parece que hay algo de senda, pero no es senda buena. Y continuando, continuando, pues se va complicando cada vez más. Va habiendo muchas zonas de cortado y al parecer este chico, pues cuando lleva ya una hora caminando desde ese punto, con una mochila muy cargada, pues sufrió un resbalón y cayó rebotando y cayó al mismo río. Cayó en los 25 o 30 metros. Fue una caída bastante grande y una caída que le provocó unas lesiones bastante fuertes. Tenía las dos piernas que no podía moverse, en la espalda le dolía muchísimo y en la cabeza una herida abierta y sangrante muy, muy profunda. Se fue arrastrando y desplazando hasta un lateral, hasta salirse de lo que es el agua. Fue capaz de quitarse la mochila, sacando algo de ropa de abrigo, sacando algo de comida. Lo peor de todo, que en esa zona donde cayó, no hay forma de salir, salvo que salve en la pared esa por la que cayó y además no hay cobertura de teléfono. Si te caes ahí, estás perdido. La primera hora sí que gritó, pedía ayuda, pero poco a poco se fue convenciendo de que nadie le iba a buscar. Pasó dos días enteros bebiendo agua del río durante todos estos días, comiendo y poco más. Y viendo pasar la hora, convenciéndose poco a poco de que era su momento y que lo tenía que ir asumiendo. Por suerte, porque esto sí que es un milagro, tres chicos polacos, un chico y dos chicas, tuvieron la misma equivocación que él, la misma. Y como su propósito era llegar al veleta, pues decidieron, bueno, no hemos equivocado, pero vamos a seguir por aquí hasta lo que podamos para llegar arriba sí o sí. Ellos eran buenos montañeros, pudieron ir sorteando un poco las dificultades de la zona. Y al parecer este chico consiguió escuchar algo y empezó a gritar, a gritar, y consiguió que le escuchasen. Y ya empezaron a mirar y lo pudieron ver abajo. Hicieron lo que tenían que hacer. Aproximarse, intentar bajar al herido, que fue una bajada bastante expuesta. La verdad que se la jugaron. Poco agarre, además roca suelta, que no está tocada por nadie, que se te puede caer cualquier piedra. Y hasta ahí llegaron a esta persona. Lo atendieron, le pusieron un vendaje y deshacen el camino en busca de cobertura para avisar. Nos han avisado de una chica que se había hecho daño en el barranco de La Barrosa, que es un barranco que está en el valle de Bielsa, muy cerca de entre Bielsa y el túnel de Bielsa, cerca de la frontera con Francia. El guía que había contratado iba haciéndole un rappel asistido y guiado para encauzarles hacia el agua. Y se ha resbalado, porque estaba metido ahí un poco en la zona con más agua, y se ha golpeado contra la pared de la cascada. No sabemos exactamente qué lesiones tenía, pero, vamos, probablemente o costía fisurada o sin una contusión muy fuerte y le producía muchos dolores. Entonces, imposible poder continuar la actividad. Es un barranco que es muy cortito, pero es un barranco que tiene muchísima vegetación y tiene un par de zonas en las que la altura desde el obstáculo más alto hasta el fondo del barranco es mucha. Al principio. En el primer tobogán. Arriba. Arriba del todo. Arriba del todo. Que él cree que es un poco antes de donde se suelen hacer los ciclos de brúa, el guía me ha dicho eso. Y a unas malas, 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 no sé si... Si es al principio donde yo creo, no sé si se saca a mano, a pulso, ¿sabes? Bueno, pues ya está, vamos. Pues nada, venga. A ver luego la sorpresa de volver, chicos, porque están evolucionando las nubes de tormenta. Ya veo, ya. A ver. Dos besos. Dos besos. Sí, veo con el casco de naranja, al punto de abajo. ¿Son besos? Puede ser, ¿eh? Sí, puede ser. Mira, sí, sí, afirmativo. El rojo en toda la piedra, ¿lo ves? En todo el medio. Pues nada, esto para grúa, tío. Sí, sí, que está marcado. Está justo aquí abajo. Madre mía, tío. O sea, está en un sitio de mierda, os lo digo. Cuando llegamos allí a la zona y empezamos a hacer la búsqueda, pues nos encontramos que estaban en uno de los peores sitios que podían estar, que era en el fondo de la última cascada, y el cable de la grúa no llegaba hasta donde estaba esta mujer. Necesitaríamos unos 70 metros de cable de grúa y nosotros solo tenemos 50, entonces había que buscar otra alternativa. Bueno, ahora, si quieres, os asomáis y me decís ahí, por ejemplo, ¿vale? Y si necesitáis, no, pero no necesitáis otra cosa, lo que sea, no os decís, ¿vale? Vale, aquí os podría dejar también. Vale, aquí tengo a la derecha un piro que me jode. A tu derecha. Escucha. Dime. Yo creo que si nos dejáis en esta campa, lo mismo tenemos acceso a nosotros fácil para llegar al barranco y acercarnos a ellos y pediros de material o lo que haga falta. Lo hacemos así. En esta campa de aquí. ¿Ves el camerillo? Sí. Vamos a ver cómo está ella. Lo mismo, se deja moviendo justo, la podemos bajar o incluso, a lo mejor, llévanosla a la campa. Vale. Vale. Ahí está. Vale, tengo. Mira. Hostia, es que están por encima del resalte ese. No sé cómo vamos a hacer con la camilla luego para... Dejamos aquí la camilla, vamos ahí, vemos. Primero lo que hay. Sí, vamos a ver primero cómo están. ¿Me recibís? Directo 8 de Greinvoltaña. Gracias. Vale, estamos llegando a nuestro camino. Para progresar por el lecho del río con la camilla va a ser un poquillo complicado, sobre todo para sacarla de aquí. Pero ahora os decimos un poquillo más, a ver cómo está la herida. Muy buenas. Hola. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy dolorida. Vale, mira. Por aquí viene el compañero, que es médico, te va a valorar un poquito. ¿Vale? Y a ver cómo te podemos sacar de aquí. ¿Cuál es tu nombre? Juliana. 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 ¿En el lado derecho? No. El otro. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Por eso o cuando yo la he bajado? O sea, no ha sido realmente caída hasta abajo. ¡Ay, ay, ay, ay! Y ya... Sí, ¿no? Vale. Nosotros recibimos el aviso, teníamos unas coordenadas y nos dan una palabra clave que nosotros tenemos que es los caorros. Entonces, si te dicen los caorros, tú visualizas la zona donde normalmente hay accidentes, donde tenemos los accidentes. Pero algo nos fallaba. No nos cuadraba que nos dijesen que había un puente y que la zona donde había caído eran 30 metros. Y eso nos descuadra un poco. Al final decidimos ir a la ubicación y decidimos ir por la senda buenal. Llegamos a una zona, bajamos a las coordenadas. Una bajada bastante angosta, bastante expuesta. Allí tuvimos que destrepar varios cortados. Al final fue un momento en el que conseguimos llegar como a 5 metros de la ubicación, pero ya una barrera insalvable de vegetación que, nada, que no podíamos cruzar. Ya serían las 12 de la noche, más o menos, y desde allí empezamos a gritar con silbatos media hora, esperando tener alguna contestación por parte del herido. Y las horas pasaban y nuestra preocupación era llegar por lo antes posible para atenderlos. Entonces decidimos subir otra vez a la senda, volver sobre nuestros pasos e intentar contactar otra vez con el alertante, que eran los polacos. Le decimos que si nos puede acompañar, el chico se viene con nosotros. Y cuando llegamos otra vez a donde estamos en la central de la vega, cogemos el camino erróneo, seguimos andando. Ascendimos por esta senda que está tan expuesta, con mucho cuidado, con la camilla, todo lo que hace falta para realizar el rescate. Pasamos por sitios bastante malos y cuando llegamos vemos que había un cordino puesto, el suyo muy finito. Y bueno, allí lo que hacemos nosotros, que es sacamos nuestras propias cuerdas, montamos un rappel anclado a árboles gordos y desde ahí decidimos bajar. Pero yo me quedo arriba y lo que hago es que monto una línea de vida, ¿vale? O un pasamano, como lo podamos llamar, y a este chico automáticamente le ponemos un arnés de circunstancias y le anclamos al pasamano, dejándolo en una zona segura para que nosotros pudiésemos trabajar tranquilos. Lo que no podíamos tener es otro accidente, ni con la persona que nos está guiando, ni nosotros. Y nada, y al llegar al sitio ya pudimos ver dónde estaba el chico y fue cuando nos quedamos sorprendidos de que efectivamente la distancia eran 30 metros. Lo más normal si te caes ahí es que te mueras. A él nos lo encontramos tumbado boca arriba, apoyado sobre su propia mochila. Los chicos polacos le habían puesto una venda en la cabeza para tapar la herida sangrante. La cara que tenía era de desgaste total. Era de eso, de una persona que lleva dos días sufriendo totalmente, con unas ojeras impresionantes. Se le había de haberlo pasado mal. Con nosotros tenía, a pesar del dolor, una sonrisa permanente mirándonos a los ojos. Su expresión de la cara fue como de haber visto la salvación. Ya sabiendo que la ladera de enfrente era insalvable salir por ella y que el camino que habíamos realizado hasta llegar al punto donde se había caído era súper expuesto e imposible realizar allí una evacuación en camilla a hombros. Por lo tanto, ya nada más llegar, ya tuvimos claro que aquello había que pasar la noche sí o sí hasta que por la mañana se pudiera hacer en helicóptero. Los cuatro quedamos en el cauce del río y el chico polaco nos dijo que no tenía problema, que tenía también sacos de dormir, que dormía en la zona de arriba. Y le explicamos que no nos olvidábamos de él y que también se le sacaría después de solucionar todo el tema de abajo del río. Se montó la camilla para que estuviera en un sitio cómodo por lo menos durante la noche. Se le inmoviliza con collarín, se le ponen férulas en las extremidades que tenía fracturadas. Mientras unos preparábamos los vivac para dormir, bueno, dormir, podernos echar entre piedras, pues bueno, otros estaban cerca de él, hablaban con él e intentaban tranquilizarlo. Nuestro trabajo consiste muchas veces en no solo la parte técnica, sino la parte humana. Hacerle sentir eso que ya está, que no pasa nada, que estamos aquí. Transmitirle esa tranquilidad a la persona de que, bueno, que a pesar de los dolores, que todo pasa y que le íbamos a llevar a buen puerto. Esas noches son noches toledanas del todo. No son noches en las que se duerme absolutamente nada. Es más bien para que pase el tiempo lo más rápido posible. Y además de eso, pues tenemos que estar permanentemente atentos a él. Solo lo único que pensamos, ¿eh? Virgencita, virgencita, que mañana pueda entrar el helicóptero. Todo lo que sea relacionado con la montaña me gusta. Todo lo que sea estar en el monte ahí, con el sol tostandote la nuca, me gusta. Mi padre me llevaba ahí a rapelar placas por catedrisa. Mira, mira, mira. Al final la montaña ha sido un poco el porqué de todo. Tengo una niña muy bonita, Marboré. Marboré es un pico de aquí del Sobrarbe. Viene de que veían que brillaba y pensaban que había mármol. Así que tengo una bebé que brilla mucho en casa, así unos ojazos que flipas. Esa sí que ha sido la aventura de mi vida de momento. Ahora mismo tengo todo lo que quiero. Tengo mucho, tengo mucho. Sí, sí, es una pasada. Alberto, voy a ir a por la camilla, ¿vale? Vale, necesitamos la ayuda de Moyano, cuerda de 30 y para montar riñones en los árboles. Vale. Con la cuerda de 30 para hacer un contrapeso seguramente podamos superar el escalón. Vale. Bájate todo y ya está. Hemos hablado de la dificultad para extraer a esta chica, pues que viniese otro compañero más en apoyo. Venga, vamos arriba. ¿Estamos ya nadie asegurado? Vale, ok. El problema va a ser progresar por el agua. Solo hay un par de puntos donde tengamos que mover la camilla. Haciendo un poco con el resto. Despacio, Moyi, que no veo. Vale. Y este es el otro punto. Aquí a lo mejor ponerle una cuerdina ahí. Vamos a levantar poquito a poco. Ven, a cogete el dedo. ¿Tres? ¿No? Ven. ¿Tres? ¿Tres? ¿No? ¿Tres? ¿Tres? ¿No? Respira fuerte. Vamos a retirar del arnés. Si, la vamos a poner en la camilla no. Vale, vale. Voy apañando ahí el resalte, ¿vale? Ok. ¿La cadera no te duele? O sea, que si te respeto aquí la cadera, bien, ¿no? Pues en estos pacientes lo principal es, una vez evaluado, pero no hay lesiones graves o más graves que puedan empeorar al paciente y que haya que hacer una actuación inmediata, lo más importante es calmarles el dolor y movilizarlos y extraerlos y evacuarlos lo más rápidamente posible hasta el hospital. Te ponemos la envoltura. Ahí está listo eso, ¿eh? Despacito, despacito. ¡Ay, qué dolor! Ahora te vamos a subir un poquito, ¿vale? Sí, claro. Cuidado que ahí es donde le duele. En el costado. ¿De los hombros podemos tirar? Sí. Venga. Una, dos y tres. Arriba, 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 arriba. Ahí estás. Genial. Ha entrado bien. El problema de movilizar la camilla en estos terrenos es que al final es resbaladizo, no ves donde pones los pies nunca bien porque si hay espuma, si hay reflejos en el agua. Una, dos, arriba. Es una progresión un poco torpe. Nos tenemos que coordinar entre los que estemos llevando la camilla. Lo suyo es llevar cuatro patas. Vale, despacio. Entre los cuatro nos vamos coordinando. La cabeza suele mandar. Para arriba, ahora tú. Todo es muy despacito para no caernos y no lesionarla. Tratar igual de aliviar el dolor y demás. Y por supuesto, pues eso, siempre evitando el agua, que no haya incidencias dentro del agua y demás. ¡Vale, espera! ¡Vale! ¡Que me voy! ¡Uy! ¡Bien! Respira. Respira, vete para ahí. Espera, 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 por favor. Un momento, un momento, que no tengo. Ahora, giro yo para que bascularla, ¿vale? A ver. Vale, pues espera que bajo. ¿Manejas ahí? Me voy a afectar. Vamos a manejar ahí. Aguanta ahí un poco. ¿Estamos? Vale. Venga. Bueno, habrá que trucar. Suave, suave. Suave. Ahí, bien. Bien, bien ahí. Mover la camilla por el barranco es un barranco que tiene bastantes resaltes y zonas así muy resbaladizas. Entonces, movernos nosotros por dentro del barranco con la camilla, sí que ha sido un poquito más complicado. ¿Tú cómo verás que Green Voltaña? Adelante. Espérate, que luego la traslademos ahí. Cinco minutos. ¿Estás listo? Estoy listo. Venga, voy saliendo, ¿vale? Vale. Una, dos, arriba. Vale, tendréis problemas ahí. A ver. Apoya si quieres. Apoya si quieres. Hicimos una prueba de potencia, vimos si con el viento que había en ese momento se podía realizar, si la distancia al suelo era la suficiente como para poder realizar el ciclo de brúa. Vimos que sí, se lo comunicamos al Green y realizamos el ciclo de brúa con médico y herido. ¿Levantamos cabeza un poco? Sí. Y si la apoyamos aquí, yo creo que estamos. Ahora ya puedes bajar un poquito por la izquierda. Vale. A la que empiece a bajar, nosotros tres nos coordinamos para ir para ahí con él. Vale. Vale. Tres, voy a ir bajando, ¿vale? Vale. Dos, adelante. Vale. Una izquierda. Una izquierda. Una izquierda. Alto, izquierda. Y alto por ahí, ¿vale? Vale. La abstracción en brúa ha sido apretada y arriesgada, pero ha llegado a los diez minutos. Ya, perfecto. Mantén ahí que voy subiendo. Venga. Tensando, tensando, tensando. Vale. Perfecto. Una izquierda. Bueno, nada, va bien. No, sin moverlo y así no tenemos más. Vale. Pues rompa hacia delante, ¿vale? Lo que quieras. Están llegando casi al patín. Vale, ok. Tengo mano en el patín, ¿vale? Vale. Yo voy a ir volando, ¿vale? Vale. Todo bien y los componentes del grain que nos salieron por la grúa los recogimos en un descampado próximo al barranco y hemos llegado sin ninguna novedad. Vamos a Menasque directos o a Voltaña. A Voltaña. Hemos trasladado, la hemos evacuado. Hemos ido a la luz superficie de Voltaña y ahí ha sido evacuada en ambulancia hasta el hospital de Barrastro, donde se verá exactamente las lesiones que tiene. ¿Cómo vas? ¿Bien? Ya está todo hecho. Casi todo. Vamos. Lo que hace un compañero es desplazarse en busca de cobertura y, por las transmisiones, avisa a nuestra central de que active el protocolo de que al final nos recoja a primera hora, las primeras luces, el helicóptero para evacuar a este chico hasta el hospital. Y cuando vas viendo que aclara el cielo te va dando una alegría porque ya marca el fin de la noche. Nada más amanecer ya pudimos ver el escenario en el que nos encontrábamos con más claridad. Entonces nos dimos cuenta que las dos paredes que teníamos a los lados, aparte de ser muy altas y estrechas, podían provocar que el aire que levanta el helicóptero nos cayeran todas las piedras de los laterales a nosotros. Más o menos vimos que río arriba, unos 200, 300 metros, había una zona donde abría un poco, que ya por lo menos si caían piedras no nos caían encima a nosotros, podían caer cerca, algún rebote nos podía dar, pero bueno, eso era asumible. Entonces tuvimos que movernos por dentro del cauce del río, por dentro del agua, llevamos al herido en la camilla hasta ese punto, salvando también algunas piedras bastante verticales y demás. Tenemos que tener la precaución, aparte de que es un río que resbala mucho, pues entre nosotros de ir apoyándonos para que en ningún momento la camilla toque el agua, y así pudiéramos mojarle a él y hacerle entrar en hipotermia. La subida fue mala, fue muy mala porque era el barranco, agua, resbalaba, a la persona le dolía mucho la espalda, entonces vas con sumo cuidado, se habla mucho para mover la camilla, así que fue durillo. Luego también teníamos una cuerda en la que aseguramos los pasos más conflictivos y mientras uno asegura la camilla, los otros empujan, que son los sitios más verticales. Lo llevamos hasta una piedra y esperamos al helicóptero. Cuando ya escuché el helicóptero es la alegría, la alegría masiva. Un ciclo de unos 50 metros, un pelín menos, quizás 40 metros de cable. Y enseguida estábamos en el helicóptero ya camino al hospital. Dejar a una persona así, que sabes que tiene una recuperación lenta por delante, en una cama de una UCI, pues te pellizca un poco el corazón. Al final ya desde la cama de un hospital, te coges de la mano, te da un apretón sincero, se lo notas en los ojos y un poco es la razón de ser por la que estamos aquí. La persona agradecida se lo vas a notar en el momento que te mira, en el brillo de los ojos, por muy mal que esté. Eso te lo llevas a casa y es lo que nos hace seguir aquí año tras año y trabajar siempre como el primer día. ¡Gracias por ver el video!